Hace ya bastante tiempo, y no muy lejos de aquí, unos cuantos republicanos te liberaban París. Te liberaban París, te liberaban París, tenían la muerte en la espalda. Al final de nuestra guerra civil, militares y civiles huyeron a Francia, no fueron bien recibidos y la cosa empeoró con la rendición del PT. Por no ser deportados o mandados a campo de Matt Townsend, muchos de ellos anarquistas combatieron en la 9. ¡Gracias! 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 La 9 fue elegida para liberar París. Fueron meses de combates, jugando a los alemanes. La gente de este país se sublevó contra los putos racis, porque ocupaban sus calles y había que echarles. ¡Gracias! 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 Banderas republicanas y cantos de la marsellesa. Un día después, llegó la rendición. ¡La rendición! ¡La rendición! ¡La rendición! Los franquistas se ignoraban en París ¡En París! ¡En París!